Hoy celebramos una fiesta especial. ¿Pueden adivinar qué fiesta es? ¡Es Navidad! ¡Claro! Estamos preparando un pequeño desfile. Habrá música y marcharemos. Y mucha diversión. ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Lupe! ¡Hola, Daisy! Oímoslo del pequeño desfile y tenemos deseos de verlo. ¡Me encantan los desfiles! Tenemos lo indicado para tocar la música para el pequeño desfile. ¡Mi banda de soldaditos de cuerda! Será mejor darles mucha cuerda para asegurarnos de que tengan suficiente. Cuerda, cuerda, cuerda. ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Les dimos demasiada cuerda! ¿Quieres ayudarnos a reunir la banda de soldaditos a tiempo para el pequeño desfile? Si quieres... ¡Ah, gracias! Hay que separarnos para buscar a los soldaditos de la banda Pluto, Abejita y yo iremos al sótano a buscar al trompetista Wilbur y yo buscaremos al que toca la tuba Pajarito Rojo y yo buscaremos al tambor Espero que no haya ido muy lejos ¿Qué debemos hacer, Mickey? Ustedes quédense aquí Si regresa alguno de los soldaditos, ¡vigílenlo! Cuenta con nosotros Muy bien, Pluto Encontraste al trompetista ¿Qué está pasando, muchachos? Oh, hola, Minnie Wilbur y yo tratamos de atrapar un juguete que escapó Pero sigue huyendo ¿En serio? ¿Qué clase de juguete? Es ese ¡Oh, vaya! ¡Buga, buga, buga! ¡Lo entiendo! ¡Oh, vaya! ¡Ya lo tengo! Buscamos al pequeño tambor de juguete ¿Lo has visto? Claro que sí Se fue por allá Pajarito Rojo y yo debemos llevarlo a la casa Para que marchen el pequeño desfile ¡Se fue hacia allá! ¡Oh, no! ¡Se dirige a la montaña Muérdago! ¡Aquí! ¡Vamos otra vez! ¡Por la mesa! ¡Aquí, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Bien hecho, Donald! ¡Lo atrapaste! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tui, tui, tui! ¡Tui, tui, tui! ¡A marchar! ¡A marchar! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Hay que empezar a buscar ¡Es hora para estirar! ¡Qué bien! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Hola, Bechi! ¡Uh, uh! ¡Hola a todos! ¡Ah! Y veo que hicieron sus listas de Navidad ¿Qué fue eso? ¡Hay alguien en el tejado! ¡Chispas! ¡Tal vez es Santa Claus! ¡Vengan! ¡Vayamos a ver! Oh, Mickey Tienen que ayudarnos El trineo de Santa se averió allá En la cima de la montaña Muérdago ¿La montaña Muérdago? ¡Oh, no! Si alguien nos rescata a Santa y pronto No habrá Navidad este año ¡Oh, no! No habrá Navidad Eso no es por eso Debemos apresurarnos La montaña Muérdago está muy lejos No hay problema Iremos en el avioncito Donald, ¿quieres ser mi copiloto? ¿Qué otra cosa quiero? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Pues vámonos! ¿Copiloto? Pero tenemos que invitar mi guía Recuerda, Donald Tienes que ser bueno De otra forma no habrá regalos en Navidad ¿No habrá regalos? Estoy listo, Bechi ¡Sí! ¡Uh, uh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mi lista de Navidad! ¡Oh, oh! Por aquí ¡Síganme! Pero, pero, pero ¡Mi lista de Navidad! ¡Horra! ¡Llegamos a la cima de la montaña Muérdago! ¡Bien hecho, amiguitos! ¡Oh, Santa! ¿Dónde estás? ¿Ven alguna señal de Santa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por aquí! ¡Es el trineo de Santa! ¡Discusados! ¡Oh! ¡Sí, les parece! ¡Santa debe tener ocho renos! ¡Todos están aquí! ¡Contemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Solo hay siete renos! ¿Ven al octavo reno? ¡Oigan! ¡Allí está! ¡Cierto! ¡Dasher es el octavo reno! ¿El llamado especial de Santa? ¿Cómo es? ¡Santa! ¡Santa! ¡Jo, jo, jo! ¡Santa! ¡Santa! ¡Jo, jo, jo! Tendrán que hacerlo mejor! ¿Y qué? ¿Necesitamos ayuda? ¡Lo sé! ¡Pidamos ayuda a nuestros amiguitos! ¿Nos ayudarían a llamar a Santa con el llamado especial de Santa? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias a los santos! ¡Santa! ¡Santa! ¡Jo, jo, jo! ¡Y jo, jo, jo! ¡A ustedes también! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Es Santa Claus! ¡Todos a bordo, amigos! ¡Lo hicimos! ¡Rescatamos a Santa! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Ahora, Dancer! ¡Y Dancer! ¡Y Francer! ¡Y Lidzen! ¡Y Cometa! ¡Y Cupido! ¡Y Donner! ¡Y Blitzen! ¡Viajemos todos en el trineo de Santa! ¡Vengan, amiguitos! ¡Suman al trineo con nosotros! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Hemos rescatado a Santa! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Con su ayuda ya lo hicimos! ¡Guau, guau, 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 guau! Parque Mickey ¡Y tendremos la vista! ¡Pala, la, 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 agua! ¡Guau, guau, guau!